Resolveremos esta operación, pero para ello primero vamos a recordar cómo se suman o se restan los números positivos y negativos. Por ejemplo, si tenemos menos 3 menos 1, siempre que se tengan signos iguales, los números se suman. La suma de 3 y 1 es 4 y se coloca el signo que ambos tienen, que es el menos. Y si tuviéramos signos diferentes, por ejemplo, menos 4 más 1, signos diferentes, siempre se restan los números. La resta entre 4 y 1 es 3 y se coloca signo del número mayor. Entre el 4 y el 1, el mayor es el 4, así que su signo del 4. ¿Cuál es su signo? Siempre el que aparece a este lado, que es el menos. Listo, entonces ya sabemos. Y para resolver esta operación, primero vamos a subrayar los positivos. A ver dónde hay un positivo, aquí está un signo más. Aquí está un positivo, otro positivo por acá. Sumamos, el 3 con el 5 da 8. Listo, ¿quién quedó? Quedaron los negativos. Quedó el menos 2, menos 6, menos 5, menos 8, menos 3. Todos ellos tienen signos iguales, ¿verdad? Y cuando tenían signos iguales que se hacía, se sumaban los números. Así que hay que sumar. 2 más 6 más 5 más 8 más 3. ¿Cuánto será? A ver, 2 más 6 más 5 más 8 más 3 resulta 24. ¿Qué signo le ponemos? Acuérdense, se sumaba y se colocaba el signo que ambos números tenían. O sea, que todos los números tenían. Acá, el signo de los que pintamos con amarillo es negativo, así que negativo. Ahora, 8 menos 24, ¿cuánto será? A ver, otra vez veamos. ¿Tienen signos iguales o diferentes? El 24 tiene signo menos, el 8 no se le ve su signo y siempre que no se le ve, es el más. Se sobreentiende que es el más. Así que, signos diferentes. ¿Qué se hacía cuando teníamos signos diferentes? Se restaban los números. La resta entre 24 y 8 es 16. Y luego, acuérdense, se colocaba el signo del número mayor. ¿Quién es mayor, 8 o 24? Mayor es el 24, ¿verdad? ¿Y cuál es su signo? El que aparece para este lado, o sea, el menos. Listo, la respuesta es menos 16. No se olviden estas operaciones de sumas y restas, ¿de acuerdo? Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.